Ya es oficial, literalmente hablando, nombraron a Roberto Ángel Salcedo en el cargo que actualmente, o que tenía hasta el 31 de diciembre, Neney Cabrera, el PROPEP, que es un asunto que se encarga de programas especiales a nivel social. Neney Cabrera pasó por un proceso de cuestionamiento tibio. Digo tibio porque a la hora de la verdad no fue un gran escándalo como algunos pretendían o que fuese. Pero miren, yo voy directo al grano antes de ir con la reflexión. Hay un problema con el nombramiento de Robertico en ese cargo y Neney Cabrera. Y es que a Neney se le habría prometido o se le prometió un nombramiento. Y yo voy a decir, entre los lugares que se estaba ventilando para que Neney sustituyera al ministro en cuestión. Yo no sé si Neney Cabrera es ingeniero. Acá en producción averigué un meso. Él era ingeniero, arquitecto. Lo digo porque a Neney Cabrera incluso le ofrecieron nombrarlo en el Ministerio de Obras Públicas. Destituyendo a Deligne Ascensión. El problema era que Deligne Ascensión tiene también un peso y una estatura que obliga a colocarlo en un cargo de igual o mayor importancia. Y aquí tan o más importante que Obras Públicas son solamente el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. En su defecto ya para, digamos, buscar un bajadero inteligente, salomónico, el Ministerio de la Presidencia o el Ministerio Administrativo de la Presidencia o, en su defecto, en tercera línea, el Ministerio de Administración Pública, lo que se conoce como el MAP. Pero usted sacar de circulación a uno de esos funcionarios era un problema en cadena. Porque en el momento que usted apuntara a esa cabeza, tenía entonces que buscarle sitio. Tenía que buscarle puesto. Y ahí, haciendo ese ejercicio, el presidente se vio con el juego trancado. Era un asunto lisa y llanamente de sustituir a Neney Cabrera. Neney, previendo todo eso porque de tonto no tiene un pelo, lo que hizo fue que renunció y filtró el asunto. Oigan, ¿y por qué lo filtra? Bueno, lo filtra para cuidarse de que no se vea como que el presidente lo destituyó. Pero eso es él preservando su imagen. Roberto Ángel Salcedo finalmente tiene su cargo. Y aquí paso luego de, digamos, lo que ha ocurrido hasta ahora con la reflexión. Me resulta irónico. Roberto Ángel Salcedo, en una institución del gobierno que se encarga de programas especiales, en lo adelante, él tendrá que trabajar sí o sí con la gente. Con la gente de escasos recursos. Pero es el mismo dirigente político o wannabe dirigente político que tiene problemas en establecer una comunicación efectiva precisamente con la gente de Grajo, la gente de pueblo. Porque no es verdad, señores, que tratando a la gente de usted, él se va a ganar la empatía de las mayorías. Luis Sabinader era así también. Y Luis tuvo que corregir eso. Y en el momento mismo que Luis Sabinader corrigió eso, comenzó a ascender. Pero Roberto Ángel Salcedo tiene el gran problema de que él entra a la política entendiendo que se lo sabe todo. Y ese es un grave error. Y como muestra, no para alabarlo, sino para que si él le da la bendita gana, él se recalibre. Leónel Fernández. Leónel, amén, digamos, de que hacia afuera se vende como el elemento que tiene las respuestas para todo. Pero lo cierto es que muestra cierta autocrítica que le permite calibrarse. Un político experimentado y exitoso versus un parvenu, un advenedizo que entra al accionar político sintiendo que lo sabe todo. Si se mantiene así, lo único que le espera es el fracaso. Ese es precisamente Roberto Ángel Salcedo. Ahora mismo hay un problema. A raíz de todo esto, a Nenei Cabrera hay que buscarle un cargo. Pero si eso es lo que Nenei quiere, él también tiene que, digamos, aterrizarse. Porque él no puede pretender que al vuelo el presidente le busque un cargo más arriba. Lo pragmático es un cargo similar, nunca más abajo, pero un cargo en el mismo sitio. Es verdad. Nenei Cabrera tiene la finta, tiene, digamos, la imagen, el peso, para aspirar a cualquier cargo al más alto nivel en el gobierno. Bueno, además, es una persona que goza de la confianza del presidente. Ahora, Luis Abinader finalmente decidió honrar su palabra con Roberto Ángel. Después de que el mismo Roberto Ángel le dijo que no a la óptica, que era lo primero que él tenía que aceptar, pero él no se sentía cómodo, no se sentía a gusto. Después vino el tema del Ministerio de Agricultura, donde finalmente colocaron a Milagros Germán. Pero incluso se palabreó lo de Roberto Ángel para sustituir en su momento al mismo Homero Figueroa, el director de comunicación de la presidencia. Finalmente lo colocan en ese cargo. Entonces, aquí lo que tenemos es el típico conflicto de que quitan a un funcionario, desplazan a uno, pero aquí hay algo que tenemos que analizar. Porque lo que está pasando ahora con este nombramiento y que Nenei ceda, no es algo que se daba en los gobiernos del PLD. Me explico. Cuando Danilo Medina o Leonel Fernández destituían o hacían, digamos, una sustitución de funcionarios, el ministro o burócrata perjudicado no hacía rabieta. No es que no se enojara, no es que en buen dominicano no se quillara con el mandatario, pero no hacía rabieta, no hacía drama. Iba y se escondía y hacía lo que tenía que hacer en privado. Eso, entre otras cosas, por un asunto, digamos, de coro, pero también por respeto. Aunque entiendan que el presidente lo hizo mal, aunque entiendan que el presidente los desconsideró, trátese de Leonel o de Danilo, le guardaban respeto. Por eso no le hacían rabieta. Entonces, yo estoy viendo varios casos en los cuales el presidente hace movimientos y no es solo que los funcionarios afectados se enojan, lo cual es humanamente entendible. El tema aquí es que trasciende la rabieta. El tema aquí es que se filtra el drama. Y de la única manera que yo puedo interpretar eso es de que se está dando una falta de respeto, no solo a la figura del mandatario, sino también a Luis Abinader como persona. Los funcionarios están irrespetando al actual presidente. En el caso de Nene Cabrera, no sé si se debe a que, como son amigos, hay un exceso de confianza. Nene, a simple vista, parece un hombre comedido, que entiendo que lo es. parece una persona en control de sus emociones, lo cual es sabio. Pero ese show, ese drama que se está dando en torno a su eventual nombramiento, eso ya ha trascendido. De muy mala manera. Roberto Ángel III, con una sonrisa de oreja a oreja, porque finalmente en esta ocasión el baile del decreto no se va a dar. Yo le llamo el baile del decreto al hecho de que en la oficina de Roberto Ángel, tras tantos nombramientos caídos, ya la gente de confianza en su entorno hacía chiste y mofa con eso, porque cada vez que supuestamente lo nombraban, eso era un corre-corre, a un punto tal que terminaron etiquetando eso con la frase, el baile del decreto. El corre-corre que se hacía con Roberto Ángel cada vez que supuestamente lo nombraban, que incluía discurso y todo. O sea, en la redacción, en este caso yo imagino que lo único que tiene que hacer el señor Roberto Ángel Salcedo es sustituir el ministerio en cuestión y colocarle en el que finalmente lo nombraron para ahorrarse el trabajo de redacción desde cero. Entonces, señores, ahí hay un conflicto. Yo lo lamento por Nenei Cabrera, en verdad, me parece que es un perfil potable antes y después. Nenei, Luis Abinader literalmente lo convenció para que abandone el PRD y se vaya al PRM y cuando se da ese tipo de cosas, eso humanamente trasciende a lo político, porque ya se trata de un compromiso incluso hasta moral. Estamos transmitiendo desde nuestro nuevo set acá en Impolíticamente Correcto en las instalaciones de Resorte Media y tú también puedes tener este tipo de imagen en tus trabajos, ya sea a nivel personal para tu empresa. Resorte Media, todo lo que tiene que ver con audiovisual lo abarca desde fotos personales corporativas, eventos personales empresariales o si quieres hacer contenido para las distintas plataformas, como es el caso de otros profesionales del mundo del entretenimiento que usan nuestros estudios para también confeccionar sus trabajos, pero también te podemos asesorar en el proceso de indexación de tu contenido en las distintas plataformas, ya sea YouTube, Facebook, Instagram, etc. Todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual acá en Resorte Media lo llevamos a cabo haciéndonos eco de aquel refrán que reza que una imagen vale más que mil palabras y hay otro refrán también que dice la primera impresión es la que juega, porque nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Resorte Media 829-741-3061 abargando todo lo audiovisual para todos aquellos que quieren tener sobre sí una imagen de calidad 1A.